En Troxy Trailers hoy tenemos un doble remolque de Corona Extra de esta marca de grupo modelo y estamos en la ciudad de Mexicali y vamos a dirigirnos hacia la ciudad de Tijuana para brincar hacia el otro lado y llegar a San Diego. Esta es la ruta que vamos a seguir, vamos a pasar por la rumorosa a ver que tal nos va con este doble remolque para pasar esa zona y aquí lo podemos ver como se encuentra espectacular, en la descripción de este video va a estar el enlace para directo para que vayan y descarguen este mod si es que lo quieren jugar y pues también tenemos equipado con este camión Kenworth, va a ser el que le va a hacer los honores a este doble remolque, el T680 y vamos a ver si es posible que lleguemos hasta nuestro destino con un nivel de daño. En cero, aquí también tenemos lo que son los skins Corona Extra y a los costados tenemos grupo modelo que es el grupo al que pertenece esta marca y pues nos vamos amigos, nos vamos, ya tenemos encendido el troque, ya tenemos todo bien, todo en orden y vamos amigos, vamos a meterle primera baja con muchísimo cuidado y vamos a prestar muchísima atención aquí porque tenemos la salida un poco difícil, me estoy pegando hacia la derecha pero esto lo estoy haciendo para no pegar del lado izquierdo porque ahorita van a ver la salida que tenemos, ahorita la van a checar como, híjole, me estoy pegando demasiado para la derecha pero más vale, más vale amigos, más vale lo que me estoy pegando, esto, venga, venga, otro poquito más, ahí está ya, y déjenme saco la cámara, vamos a verlo por fuera porque tenemos que sacar este full de esta zona que está un poco reducido el espacio, entonces vamos a darle un poquito para adelante, venga, ahí vamos bien, ahí vamos bien, alcanzamos a liberar el retrovisor, espero y alcanzar a liberar el remolque, si lo libramos, si, si, si lo libramos, ahí está, liberamos el remolque, como de que no se alcanza a pasar, venga, ah, está casi rozando, híjole, entonces tenemos que irnos para atrás, según yo si lo alcanzábamos a librar, pero no, ya ahí nos dijo que no, entonces no hay problema, no vamos a discutir, vente por acá, lo vamos a meter un poco más para este lado, ya, suficiente, suficiente, vamos a regresarnos de reversa, 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 y ahora sí, vamos para adelante amigos, ahí está ya, ya pasó el remolque, ya está bien, y ahora nos pegamos, nos pegamos, parece exagerado, pero realmente el espacio es muy pequeño amigos, y hasta me voy a subir de este lado para mayor seguridad, porque esto está bien, bien reducido el espacio, ya, ya salimos, ya salimos, bueno, ya, afortunadamente hoy no nos pegamos tanto para la izquierda y salimos perfectamente bien, y pues vámonos amigos, hay que agarrar ya la carretera, y para dónde es, para dónde, para dónde, izquierda, salimos hacia la izquierda, sí, salimos hacia la izquierda, vámonos hacia la izquierda, ahí está, la direccional ya la tenemos hacia la izquierda, no viene nadie, no viene nadie, me quiero salir así de lleno, vámonos, 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 no viene nadie, vámonos, salimos directamente hasta la carretera, aprovechamos que no venía nadie, madre mía, ya trepea la banqueta, el remolque, el último sí lo trepea la banqueta, sí se alcanzó, a ver, vámonos, una más, ahí está, híjole, ya no hice el cambio, ¿verdad? vámonos para arriba de una vez, ahí está, vente, engrana, engrana, un topes, 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 ah no, este no es, perdón, perdón, es que ya no tengo el freno del motor acá, ya lo cambié, espérenme, si es cierto, ya lo cambié, y creo que está la intensidad del frenado, está al máximo, lo sentí como que frenó demasiado, déjenme checar, eh, controles, no, controles, aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí no es, amigos, es en el juego, en el juego, vamos a checar lo que es la intensidad del frenado, porque, no, está bien, ok, pues sí está bien, entonces, no sé qué pasó por ahí, vamos a bajar la velocidad, vamos para abajo, un poco más para abajo, y ahora, ¿para dónde es la vuelta? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿es para la izquierda? ya, que se ponga, que se ponga, que se ponga, no se va, si se puso, sí, pues se puso, se puso, vámonos, 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 aprovechamos, y nos tenemos que abrir, amigos, vamos a abrirnos, porque traemos el full, y vean lo que es el, lo que es la parte trasera, cómo va comiendo espacio, vamos, vamos, otro más, topes for the win, esto parece topes simulator, pero ya, ya los vamos a pasar, otro tope más, es que estamos saliendo apenas de la ciudad, estamos rumbo a la carretera para enfrentarnos a la rumorosa, con mucho cuidado con este full, es un full de pachero, dicen los amigos, ahora tenemos que doblar hacia la derecha, ¿verdad? un topecito, 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 venga, venga más, venga más, derecha, derecha, tenemos que doblar aquí a la derecha, ahí tenemos, miren, vamos a llevarnos unas bicis, y pasamos, ya no me fijé si pasamos, sí, si pasamos, del otro lado, del otro lado, sí, sí pasamos también, entonces nos vamos a abrir hasta el otro carril, ahí está ya, ya nos abrimos para el otro carril, y ahora tenemos que doblar hacia la izquierda, y ya entramos a la autopista, perfecto amigos, ponte en verde, ponte en verde, ponte en verde, ya se va a poner en verde, se va a poner en verde, 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 si se puso en verde, híjole, demasiado tarde, porque ya tuve que bajar una velocidad más, vamos, venga, 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 y ahora sí, vamos a checar las velocidades que tiene este amigo, bueno, no, acá hay tope, 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 ahora sí vamos a probar el freno de motor, ahí está el freno de motor, ese lo tengo en un botoncito que está aquí en la palanca también, es una palanca de un camión MAN TGS, pero pues ahorita la estoy ocupando en lo que son también estos camiones americanos, y vámonos a la siguiente, ahí está, venga, 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 vente para acá, no puede ser que ahí nos peguemos, vámonos, ahí está, vájale, ya salió bien el cambio, creo que no es necesario meter el cloche ahí, nada más hay que meterla bien y ya, a ver, ¿ya escucharon la tracatera?, sí, es que cuando se escucha, quiere decir que no la metí bien en las revoluciones que debe ser, entonces, pues ya, vamos a hacerlo bien, ahí está, y nos dirigimos a la rumorosa con el full de corona, amigos, vamos a ver qué tal nos va con este full, pues nada más hay que tomar bien los espacios y se ve hermoso, precaución doble, semirremol, que sirven las intermitentes, como de que no, claro que sirven, freno de motor, debe freno de motor, perfecto, todo está funcionando muy bien, y las direccionales, a carajo, esperenme, esperenme, vamos, vamos, vámonos para adentro, amigos, mejor vámonos para adentro, porque tenemos que poner atención más acá en lo que es el interior, las velocidades, revoluciones, todo este show, porque desde fuera no puedo ver los indicadores de revoluciones, nada más lo tendría que hacer con el oído, pero pues tengo oído de artillero, entonces no alcanzo a detectar más o menos los niveles, y aquí ya, pues vemos el indicador, ahí tenemos el tacómetro, y ya nos indica las revoluciones en las que andamos, ¿qué pasó con la patrulla? ¿nos iba a levantar infracción? bueno, ya vamos arriba, ya vamos a 96 kilómetros por hora, ya estamos arriba del límite de velocidad, vamos a pegarle freno de motor, freno de motor, amigos, nos vamos a bajar un poco más, freno, 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 y yo creo que sí nos vamos a bajar un poco más todavía, ¿cuál estamos? 7, ok, vamos para abajo a las 6, y nos vamos a velocidad segura o le metemos aquí, yo pienso que nos vamos a ir a velocidad segura para pasar bien el trayecto, con muchísimo cuidado, y yo pienso que ya vamos a empezar a abrirnos más, porque este full sí come espacio, come espacio, a ver, ahí va una pregunta técnica para los amigos que saben de estas cosas, ¿cuál dolly come más? ¿el dolly en H o el dolly en I? ¿cuál es el que come más? porque yo traigo ahorita un dolly en H, entonces no sé si coma más espacio ese dolly, o coma más espacio el otro, el I, el que nada más tiene un solo punto, o el de dos puntos, vaya, esa es la pregunta que, madre mía, madre mía, está pesada esa curva, muy pesada esa curva, pero ya le logramos meter ahí el freno con todo, vean, vean como ya me estoy metiendo al otro carril, me tengo que abrir un poco más para la derecha, para no meterme a ese carril, y vamos a cambiar de velocidad, yo creo que nos vamos a mantener en esta, con muchísimo cuidado, y un poquito de freno, un poquito de freno de motor, vamos a checar como vamos del otro lado, si nos salimos hacia lo que es el acotamiento en exceso, o vamos bien, pues si nos salimos ahí una parte, pero no tanto que nos preocupáramos, vaya, yo creo que con eso fue suficiente, un poquito de freno también, aquí vamos a abrirnos más, nos metemos al acotamiento, más vale uno meterse al acotamiento para que el trailer, el segundo sobre todo, que no se vaya a meter a lo que es el carril, al otro carril, cambio de velocidad, vámonos, de una vez, y sentimos el bajón en las revoluciones, vamos a bajar de velocidad, y pegar un poco más de freno, porque acá ya nos encontramos con un poco de tráfico amigos, un poquito de tráfico, vamos para acá, vamos a meterle otra velocidad menos, y déjole ahí, ya me metí un poco más a ese carril, no me gustó, no me gustó como me metí, pero afortunadamente no pasó a mayores, ahí tenía un poco de espacio, no venía nadie, y por acá ya nos encontramos a los colegas de Ford, 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 viene de Hermosillo seguramente, no, vámonos, una más, ahí está, ya entró, ya entró ya, no hubo necesidad de meter el clutch, pero sí, ya cuando vi que tracateó un poquito, que se escucha como cruje, ya mejor le metí el clutch, sí, es que todavía voy a entrenar, voy a practicar sin clutch, que en la realidad sí lo hacen, en verdad, pero pues vaya, ya lo hacen los teachers, los maestros, los buenos para esto, vámonos a bajar hasta acá, madre mía, entra, no, ya bailó, ya bailó, vamos hasta las bajas amigos, vámonos para abajo, ahí está, una, otra más, híjole ahí me empinó muy feo el camión que iba adelante, qué pasó, qué pasó, ya me ando volteando, no, no, tranquilo, ya como, sentí como cuando, se siente cuando se están volteando así de, cómo acelera la revolución porque perdió tracción, pero no, ya, ahí va, vámonos, 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 híjole, ya les quito ese retrovisor, no, yo pienso que no, todavía está bien ese retrovisor para ver si nos salimos de nuestro carril, o seguimos bien, vamos a bajar un poco de velocidad, cuánto es el índice de velocidad aquí, 89 kilómetros por hora, qué nos hace, ya, pásale, puedes federal, pásale, 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 no hay problema, no hay problema, pásale, pásale, ahí va ya el federal, a alguien ya se va a tonar más adelante, y no voy a ser yo porque ya me pasó, qué bueno, venga Ford, aquí vamos atrás de Ford, vamos haciendo convoy con el amigo de Ford, y vamos a pegar un poquito de freno porque el amigo de Ford ya se frenó aquí, ya nos sacó un susto y tal parece que va a ser de noche, verdad, si son las 6.46 de la tarde, y la federal está pase y pase, ahí van ya dos patrullas, vámonos a ver de velocidad, qué pasó, venga, entra, entra, no entro amigos, no, 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 y eso que le metí el clutch para asegurar, hay que prender las luces, verdad, sí, hay que prender luces, ahí está, ya prendimos luces y ahora hay que esperar a que caiga la noche amigos, venga, 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 uy, 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 pegué mucho el remolque al barandal, pero bueno, alcanzamos, alcanzamos, ah, por acá viene otra vez el federal, qué onda con el federal, anda muy activo por esta zona, anda demasiado activo, eh, un poquito de freno de motor, ahí está, se escucha mejor con la imagen por fuera, venga, 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 otro poco de freno de motor, y ya casi llegamos al final de la rumorosa y nada más tenemos que cruzar la ciudad de Tijuana para pegar el brinco a la ciudad de San Diego y llevar hidratación corporal para los paisanos que se encuentran de aquel lado de la república y, por qué no, también para los güeros, claro, vamos, y le vamos a pegar una más, una más, una más, una más, o ya no, una más, vamos a pegar freno porque el amigo de Ford acá ya se detuvo, y ya entramos, vamos a quitar ya el retrovisor, y por aquí, ¿qué es una caseta o qué, qué es esto? ya estamos llegando con el atardecer del día y ahora vamos para la derecha, ese tope no, no está tan intenso, no, más intenso ese tope, acá ya está el federal, ahí están las dos patrullas de los federales, vamos a pasar un poco lento por esta zona, vean ese de emergencia cómo va corriendo, corriendo como si nada, a lo mejor es porque trae emergencia, ¿no? más bien, ahí van los dos federales de aquel lado, más federales, muchos federales, ¿eh? otro topecito, ájale, ese sí estuvo un poco intenso, y vámonos, ájale, ahí está sin clutch, amigos, sin clutch, sin clutch, ahora vamos a intentar otro sin clutch, a ver, ahí está, nada más se me pasó a quitar el freno de motor y ya, ahí van, ya, estamos entrenando sin clutch, amigos, sin clutch, libre de clutch, nada más el clutch para la primera, es lo que dicen los amigos traileros, ya después, las siguientes van sin clutch, y no va a salir el que diga, no, no es cierto, Yeko, también de la 7, de la 7, 4, 5, 8, a la 8, 9, 7, también se pone el clutch, no, no se crean, pero sí, luego salen ahí los comentarios, cuando saben del tema, y lo dicen con todo rigor de conocimiento, se agradece, pero cuando lo dicen así, como que dudando y todo, pues no, compadres, no, así no, Tijuana, Ensenada, ¿no? Nosotros vamos nada más hasta Tijuana, 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 vamos para Tijuana, aquí ya más adelante debemos de tener ya la ciudad de Tijuana, así traemos luces, y nada más que no iluminan tanto, porque todavía está como en atardecer, aún no se viene la noche, madre mía, frenito, frenito, ahí está el freno de motor, activado desde la palanca, desde el botón de la palanca, y yo espero, a más tardar, para el fin de semana, les voy a subir el tutorial para las palancas, les voy a ir subiendo uno, un cada, los voy a separar, no voy a subir todos los tutoriales de todas las palancas, voy a separarlos, un día les voy a enseñar el de 10 velocidades, otro día les voy a enseñar este, otro día les voy a enseñar otra, que ya voy a traer ya en algunos días más, y así le vamos a ir haciendo, pero no se me desesperen, en esto ya lo subo ya en cualquier momento, madre mía, freno, 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 ahí está, freno, 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 vámonos, y llegamos hasta abajo amigos ya, para donde vamos nosotros, nosotros vamos para la derecha, ok, ponemos la direccional, a ver, vamos a ver, sin clutch, sin clutch, sin clutch, sin clutch, nos aventamos, nos aventamos, y si nos aventamos, vámonos, ahí está, quítale el freno, quítale el freno, sin clutch, sin clutch, libre de clutch, libre de clutch, ahí está, pues ya vamos aprendiendo amigos, ya, vamos aprendiendo, ahí está, ahora, vamos para las altas, ajá, no, ese entró como mantequilla, así deben de entrar, así deben de entrar todas, no, que de repente saco la matraca, en otra, vamos para abajo, oigan la matraca, lo que pasa es que aquí traigo a mi hijo a un lado, y pues cuando le hago el cambio de velocidad, avienta la matraca mi hijo, y pues ya, por eso, por eso se escucha, no crean que es la caja, no, 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 se los enseñaría, está aquí, miren, miren, ahí está, si lo ven, si no lo ven, tienen un problema visual, ahí está, miren, traen una gorra roja, ahora, vamos, a ver en cuál estoy, estoy en las altas, bájale, bájale puñetas, ahí está, ya, estoy preparado, preparado, miren, ahí está el full de corona, y vámonos, 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 vamos a despegarlo en uno, ahí está, despegando, despegando, y cambio, trancatea, cambio, ahí está, otro más, ahí está, ajale, se entró como mantequilla, ahí está, como mantequilla, deben de entrar todas las velocidades, vamos a pegar ya dirección hacia la derecha, y no la vamos a pasar, yo pienso que, no, no, miren, aquí vamos a morder un poquito a este lado, para que nos dejen pasar, porque si no, no nos van a dejar pasar, híjole, creo que sí se me van a meter ahí, vamos a ver adelante un poquito, bueno, no viene nadie, a esta hora, qué hora es, de veras, son las 8.14, no, sí debería de haber tráfico, pero no, no hay, ya tenemos la direccional, bien puesta, bien activa, nada más esperando que se pongan verde, vámonos, ya tenemos la velocidad, sí, vámonos, 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 ahí está, el monumento a Minecraft, lo van a encontrar de frente, amigos, ahí está el monumento al Minecraft, ahí está, ay carajo, cómo vengo acá, bien, 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 es que son muchas cosas amigos, es la velocidad, los cambios, el retrovisor, no me subo a la banqueta, no, mis respetos para los que hacen esto en la vida real, que esto, y aparte los tontos que se te van metiendo en las ciudades, no, no, vámonos, otra más, es como mantequilla, el cambio a las altas, vámonos, otro más, ahí va, ya, vamos perfectamente bien, y ahora, vámonos al otro, ¿qué pasó, qué pasó? sub, otra vez la tracatera, bueno, bueno, pero ya estamos practicando amigos, estamos, ya dentro de poco, vamos a ser todos unos expertos para manejar con esta caja, ahí está, y la frontera, la frontera, todavía no la cruzamos amigos, vamos a quitar ese retrovisor, la frontera, aquí está la frontera, vamos a ponerle freno, vamos a pasar un poco más lento, ¿qué les parece? ahí está la bandera de México, de este lado, y la bandera de Estados Unidos, de aquel lado seguramente, y, ¿dónde, dónde, dónde? vamos en este, vamos en este, con cuidado, con cuidado, con muchísimo cuidado, ah, sí, tengo que bajar más amigos, porque de aquel lado, miren, de aquel lado, no, 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 de aquel lado, para qué se los cuento, acá está una barda, este tope es una barda, este tope no es este, no es un tope, no es un vibrador, no es un policía acostado, como dicen nuestros amigos en Colombia, esto es una barda, van a ver, chequen, chequen, cómo se va a ir para arriba esto, nada más, chequen, 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 la barda, ya nos subimos la barda, ahí está, que pasen de atrás, de hasta atrás, y ahora sí amigos, vámonos, sin clutch, sin clutch, libre de clutch, bueno, ese es el splitter, ¿no? ahí está, y seguimos derecho, entra, ahora no entro como la mantequilla, pero ya vi por qué, porque me subí mucho a las revoluciones, entonces, eso, ya hay que darle un clutchito ahí también, y ya con ese, un pisotón, poquito nada más, para que no bajen las revoluciones, y ya con eso, yo pienso que sí la podría hacer, pero aquí tenemos exceso de velocidad, ¿por qué? porque vamos a bajarle pues velocidad, por acá creo que tenemos tráfico, entonces, lo que tenemos que hacer, va a ser bajar la velocidad, vámonos a la izquierda mejor, porque por aquí tenemos, la velocidad es de 32, entonces, aquí todos van a ir bien lento, ¿eh? aquí nada más hay una cosa que, que tengo que cambiar, vean, esta parte no entró, entra, entra, no entra amigos, ¿por qué no entra chihuahuas? es que aquí hay una parte, para bajar todavía se me complica mucho, pero hay una cuestión que no comprendo, para bajar las velocidades, cuando vas para abajo, ¿cuándo haces el precambio? esa es la que voy a checar por ahí, los tutoriales de Ulises el zorro, o también de Kikiruchillo, o del oso negro, ¿no? también hay que verlo, porque por ahí ellos han subido material, sobre cómo utilizar las cajas, el diagrama y todo eso, y nada más tengo esa duda, ¿cuándo se cambia? cuando vas para abajo, el splitter, porque aquí el juego, si lo cambio, antes de hacer el cambio, antes de mover la posición, la palanca, pues me va a subir a la alta, pero en la que estoy, no en la que voy, entonces yo pienso, que a lo mejor se saca, es lo que yo pienso, aquí ya, lo que yo piense, a lo que es, puede haber una gran diferencia, así es que no se me, mira otra vez, ahí está, así es que no se me calienten del cerebro, entonces, pues, es que yo creo, por ejemplo aquí, que vaya para abajo, le pongo, voy en alta, voy en baja, ya lo tengo en baja aquí, con el splitter, entonces la saco, cambio el splitter, y en grano la otra, es como yo lo hago, no sé si en la realidad sea así, por ahí, uno que sepa amigo, uno que sepa, ahora sí, siéntate con toda la libertad, dejarnos ahí en los comentarios, en la vida real, como es, vamos, 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 ahí te voy, ahí te voy, tú no federal, hijo de, ya no, si me alcanzó, si me dio el gane, no lo quería dejar pasar, pero no, ya venía aquí casi a, a un lado de mí, hijos de la fregada, ya me van a, híjole, híjole, vámonos, vámonos para abajo, vámonos para abajo, vamos a engranar, low, 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 vámonos en low, 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 órale, órale puñetas, apresúrense, no me quiero parar aquí, no me quiero parar aquí, lo bueno es que me avive, ya, vámonos así, tranquilos, 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 nada más, no hay que dejarlo que se pare, ahí va, miren, low, low, for the win, subiendo en low, low, pero estoy subiendo en low, low, porque les estoy dando espacio para que me dejen la maniobra ahorita a mí, porque si nos quedamos aquí a la mitad, miren, aquí, por aquí que nos quedemos así de parados, no, 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 aquí lo desflecho y lo vuelvo a desflechar, venga, 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 vamos, 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 vamos para arriba amigos, para arriba, ya, ya, ya tenemos libres, pero imagínense que me hubiese quedado aquí, aquí me quedo y ya no lo despego, ya no lo despego de ahí, vámonos, aquí ya, ya se volvió más tranquila la subida, vamos a checar, no viene nadie, no, no viene nadie, vámonos, vámonos, sub, métela, métela, no hagas aquí tus tonterías, vámonos, híjole, espérate para allá cabrón, híjole, ay, a ver, espérame, espérame, vámonos otra vez para abajo, ahí está, vamos para abajo, híjole, ya, fue por culpa del policía amigos, ahí está, hay que echarle la culpa a un policía, sí, no, uno no va a ser el culpable amigos, ¿están de acuerdo en eso? freno, freno, ahí está, frenito de motor, frenito de motor, no entra, esta es la que no entra, esa es la que me cuesta trabajo el regresar, el regresar para abajo es lo que me cuesta trabajo, ahí está, vámonos, viene, 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 y acá ya tenemos que dar vuelta para la izquierda, ¿dónde entregamos? ¿dónde entregamos amigos? vamos a entregar aquí, miren, pero si vamos a estar en condición para entregar aquí, wow, esto está pesado, ah, si está grande, está grande, creo que si está, está grande o es el chiquito, no, es el chiquito, valga mi Dios, valga mi Dios, es el chiquito, pues vamos para adentro, a ver dónde va a ser, no amigos, aquí si me voy a rajar, porque voy a durar mucho tiempo estacionar, a ver, ¿dónde, dónde, 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 aquí, no, va a estar difícil, tendría que meterme y que casi pase rozando por aquí y ya, pues vamos a intentarlo, ¿va?, lo vamos a intentar, y vamos a meter primera, si estamos en primera, sí, ahí está, estamos en primera, vámonos con la cámara de afuera, intermitentes for the wind, bajamos las luces, y pues vámonos amigos, aquí el chiste va a ser pasar lo más pegado con el último remolque, con el último remolque, pasar lo más pegado ahí a la entrada, venga, 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 ahí estamos ya, estamos en trayecto, estamos, estamos, ya la hicimos, ya, ya la hicimos, ya la hicimos, fíjate, ya, 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 todo, 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 hay que traerlo todo para acá ahora, híjole, a ver si se va a poder, a ver si se puede, va a estar complicada la entrega aquí, va a estar complicada, pero, espérense, 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 vamos para atrás, vamos para atrás, ahí está, venga, 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 espérense, vamos para adelante, si ustedes no se me desesperan, ahorita lo estacionamos, por qué no, a ver, vengas para acá, venga, che para acá, venga, che para acá, ahí, ahí va, todo, 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 todo para el otro lado, ahora vengo para acá, aquí es cuando extraño un day cap, si tuviese un day cap, ya estuviera más fácil todo este rollo, ahora, ¿para dónde? ahora, ¿para dónde? ahora vamos a mandar quitar ese cuarto que está atrás para meternos, vamos a mandar tirar esa cosa, ¿no? no estaría mal, vamos a mandar tirar eso, no, bien, déjenlo arranco con low, low, mejor, ya se va ando apagando, venga, 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 y ahora todo para el otro lado, ahí está, pero ya metí un poco más aquel remolque, y para adelante, no tenemos mucho espacio, no tenemos mucho espacio, híjole, no va a quedar esto, no va a quedar amigos, no va a quedar, ¿cómo de que no? ¿cómo de que no? ¿cómo de que no? ¿qué tiene que quedar? a ver, espérame, ahí vamos bien, vamos a meter, espérame, vamos para abajo, ahorita puro low, lo vamos a ocupar, entonces, miren, si nos vamos para atrás, ahí está, ahí está, lo vamos a aventar para aquel lado, lo vamos a aventar para aquel lado, el último remolque, estamos bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien, lo vamos aventando bien, lo vamos aventando bien, pero el problema es que, el problema es que el otro remolque, bueno, ahí vamos bien, vamos bien, vamos bien, ya lo aventamos en exceso, pero está bien, está bien, ahí está, ahora vente para acá, 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 ahora lo que vamos a hacer, es llamarle a alguien, que sepa estacionar esto, y que nos ayude a estacionarlo, vamos a crear, ahorita lo estacionamos, vámonos para atrás otra vez, vamos para atrás, no, no, tranquilos, tranquilos, no, espérate, 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 ya sé lo que voy a hacer, voy a aventar el remolque, miren, ya lo estoy abriendo, el último remolque, no, 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 vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, eso, vas bien, vas bien, ahí va todo para el otro lado, va todo para el otro lado, Vamos a meter un poquito más el otro Voy a meter mejor el primero Y ya metiendo el primero A lo mejor va a jalar el otro Pues sí, sí, sí Tenemos espacio Ya metí el primero Y ahora sí, vámonos No te apagues Ahí ya se metió El primero Y yo espero que con esto ya Podemos entregar Entrégate, entregate Ponte verde, ponte verde, ponte verde No se puso verde No se puso verde amigos Entonces Vamos de nuevo, vámonos de nuevo Vámonos de nuevo, de nuevo, de nuevo Pero ahora abrir aquel va a estar más que el hijo Abrir aquel va a estar un poco más difícil Cerrarlo Ya se está, se va a estar más difícil Ya no tengo espacio A ver Vamos para adelante Ya sé lo que voy a hacer Espérense, espérense, ya sé Ya sé Primero voy a cuadrar El de atrás para aquel lado Lo voy a pegar Y ya después No tengo tanto problema Primero voy a cuadrar el último Ya, como que ya estoy aprendiendo esto Se nota, ¿verdad? Vámonos para atrás ahora A ver, espérense, espérense Antes de echarme Tengo que aventar este Si tengo que aventar No, 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 no Hacer control Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para atrás Ahora sí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Aventamos este también para allá Lo aventamos, lo aventamos, lo aventamos Lo aventamos Y luego aventamos Todo, 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 todo Ahí está Vamos para adelante Y aquí yo pienso que voy a corregir desde aquí Para acá Y vamos para atrás Así Y vamos para adelante Y Ya, ya, aquí ya nos vamos para adelante todo Todo, todo Y miren, miren Qué bonito se ve desde aquí Ahora sí Ya lo tenemos Ya lo tenemos ¿Quién dijo que no se puede? Ahí está Entregado Yo pienso que voy a acelerar la cámara aquí Porque este está Entregado Póntete Ahí está T ¿Cómo de que no? Conductores certificados Por American Truck Simulator Entregamos doble remolque Ahí está Entregamos Y nos vamos, amigos Vamos a ver cuánto nos van a dar Excelente, yo pienso Excelente Claro que sí Y sobre todo la estacionada, eh Este estuvo más que excelente ya Mucho ir y venir Pero ya logramos estacionarlo Y pues bueno, amigos Nos vemos en la siguiente Esto fue el Fulte Pachero Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!